Hola, no sabía que estábamos grabando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a estas transmisiones de Londres 1671. Estoy de vuelta con ustedes después de alguna temporada en la que no había estado transmitiendo, pero estoy muy contenta de hablarles sobre este tema que es uno entre una serie que pienso tener después de, a lo largo de varias semanas, y que tiene que ver con desarrollo humano y cultura. Les platico lo de hoy un poco, dándoles un contexto para que ustedes se sitúen en este tema, y me gustaría que se pusieran a pensar, que recordaran, sobre aquellas situaciones en las que interactúan con personas y se enfrentan a situaciones que requieren colaboración. Por ejemplo, no sé si han llegado después de una larga caminata a una casa, tal vez están muy sudados, se mueren, están muy agitados, se mueren de sed. Entran a la casa, la persona que los recibe, a lo mejor viendo su agitación, ofrece inmediatamente un vaso con agua, viendo que ustedes tienen la necesidad de tomar agua sin preguntarles, quieres agua, sino que llegan con este y se los dan. O bien una situación opuesta en la que a lo mejor pensemos, estamos en una mesa, somos diez personas, hay nueve sillas, todos se sientan y nadie se levanta a buscar la silla del décimo que se quedó sin silla. Eso sería lo opuesto a ser acomedido. En nuestra cultura, sobre todo en los lugares más tradicionales, un poco con estos valores más arraigados, suele ser una práctica común. De hecho, es algo común, al menos yo recuerdo con mi abuela o con mis padres, que un dicho común de ellos era, sea comedida niña, y era algo que estaba siendo promovido. Pero esto que quiero platicarles hoy tiene que ver con algo que se estudia desde la psicología del desarrollo, desde el desarrollo humano, y que se socializa, principalmente se comparte entre quienes estudiamos psicología intercultural. Entonces, es las experiencias que en una cultura o en otra cultura le permiten a uno entender cómo funciona el desarrollo y cómo podría ese desarrollo humano que se está desarrollando en una cultura funcionar en otra, o bien permitir entender la propia cultura a la que uno pertenece, o la raíz de la cultura de la que uno viene. Les platico, no hice algunas transmisiones en estos últimos, en estos últimos días, pero durante la semana pasada estuvimos como parte de Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera de la Universidad Iberoamericana. Yo y algunos de mis estudiantes hicimos un trabajo de investigación que presentamos en un congreso internacional de psicología intercultural, de esta asociación que se llama International Association of Cultural Psychology, y ahí, muchos saludos Adriana Arisa, muchas gracias por estar acompañándonos, también gracias a los que nos están acompañando ahora y que se van uniendo, gracias por hacerlo, vamos a ir viendo sus saludos conforme vayan llegando y se vayan integrando a esta pequeña charla. Entonces, les platicaba sobre esta convención, esta conferencia a la que fuimos, y uno de los temas que me gustaría compartirles, porque es de los que más me generó, me impactó y que me pareció relevante compartirlo con el resto de las personas, no solamente en ese contexto de psicólogos sociales tratando de entender el desarrollo, es este, es esta participación que tengo ahora, es basada en una conferencia magistral que se desarrolló en este congreso, además de un taller y un libro que la investigadora y profesora de la Universidad de California de Santa Cruz, Bárbara Rogó, hizo junto con Marisela Correa Chávez, Rebeca Mejía, que se llama, es el volumen 49 de Advances in Child Development and Behavior, es titulado Children Learned by Observing and Contributing to Family and Community Endeavors, a Cultural Paradigm. Este libro, básicamente de lo que habla, es de un modelo al que esta investigadora y estas compiladoras le llaman LOPI. LOPI significa, son las siglas de un modelo al que esta investigadora le llama Learning by Observing and Pitching in. Cuando nos platicaba ella, es una investigadora norteamericana, pero que ha estudiado mucho comunidades mayas en Guatemala. Nos platicaba que después de muchos años de haber trabajado con comunidades indígenas en el sur de México, en el norte de Guatemala, se encuentra con que era un entendimiento, era un paradigma, un paradigma entendemos como esta forma que ya tenemos internalizada, una forma compartida que nos permite comportarnos, actuar de una forma específica. Entonces, ya había un paradigma cultural y que se compartía esta cuestión del ser acomedido. Entonces, a partir de eso decía, pues, ¿cómo traduzco esto que yo observo? Pues la forma en la que encontró más fácil de traducirlo fue ser acomedido. ¿Y qué es esto de ser acomedido? Ustedes todos, nosotros sabemos lo que es ser acomedido. Es ver una situación social, una situación dentro de la comunidad que requiere la participación de personas que están dentro de ese círculo sin que esa participación sea solicitada, pero que va a contribuir para el bienestar de toda la comunidad y el crecimiento de la comunidad. ¿Puedo empezar a nivel personal? Aquí me está diciendo la audiencia que tenemos aquí, muchas gracias por acompañarnos todo el equipo de producción que está aquí en Londres, estamos muy contentos de estar por acá. Sí, podría empezar a nivel individual, pero justamente el objetivo. Y yo creo que más bien viene de uno mismo, pero lo que tenemos que entender es que no podemos separar nuestro comportamiento del contexto y de la cultura a la que pertenecemos. Entonces, este es el meollo de todo el asunto. Yo no pretendo con esta transmisión explicarles todo este modelo tan complejo, tan brillante, y permita entenderlo, pero sí acercarles un poco esto que yo he aprendido y que he conceptualizado y que me parece maravilloso de entenderlo. ¿Por qué me parece maravilloso? Porque es un modelo de aprendizaje y de participación dentro de la comunidad que se convierte en un modelo que permite que las personas sigan participando dentro de la comunidad, perteneciendo a ella y permitiendo que los objetivos que tiene la misma comunidad se logren en conjunto. Entonces, esto podría ser un modelo que se podría, por ejemplo, trasladar hacia ambientes académicos que normalmente consideramos como ambientes académicos exitosos o que requieren algunas otras herramientas. Y nos puede servir tanto para padres que están criando a sus hijos, como para maestros que están enseñándoles a estudiantes a aprender nuevos conocimientos y desplazarlos al resto de su vida. Entonces, pues yo me agarré, me agarré la introducción de este libro para conceptualizar lo que ahora les estoy presentando, ¿no? Primero entendemos que esta cuestión de ser acomedido se presenta como un paradigma cultural que aparece principalmente en contextos indígenas o en la identidad de herencia indígena de las Américas. Uno de los puntos más relevantes al hablar sobre este paradigma es la forma en la que se emplea y se mantiene dentro de las familias, se promueve, se califica dentro de las instituciones y cómo es que estos esquemas en las sociedades como la nuestra podrían estar cambiando las áreas individuales y familiares y que podríamos pensar que si se extiende mediáticamente, si se genera como un modelo lo de aprendizaje aceptado, pues es un modelo que, pues va a internalizarse en cada persona. Es fundamental este tema porque, como lo dice Bárbara Robó y sus colaboradores, implica el reconocimiento de una forma de socialización que funciona y que requiere respeto y atención probablemente para replicarse, ya les decía, en diferentes ambientes de desarrollo. Ahora bien, ¿cómo es que se encuentra, en frente de qué o en contraposición a qué se encuentra este modelo del ser acomedido? Se encuentra frente a un modelo de aprendizaje en el que podríamos pensar en un estilo de ensamblaje en línea, pasivo, en el que los sujetos que participan tienen actividades divididas y actividades específicas en la que están recibiendo la instrucción, están recibiendo una serie de castigos y recompensas para hacer las cosas que realizan, como por ejemplo en un sistema educativo tradicional, un sistema escolar tradicional en el que se promueve este tipo de cosas, ¿no? Pero hay siete facetas de las que habla este modelo. Espero que no sea muy confuso y por favor, si tienen dudas, pregúntenme ahí, levanten la mano los que están aquí en la producción y mándenme sus comentarios sin ningún problema. Yo con mucho gusto les voy a compartir los materiales audiovisuales que estén disponibles en línea para que se pueda entender un poquito más de este modelo. Pero hay siete facetas de las que se habla cuando estamos hablando de un modelo LOPI, les recuerdo, learning by observing and pitching in, que es como ser acomedido, que es la forma de traducirlo, en el que primero se tiene que partir, se hablan de siete fases. Lo primero es que dentro de la organización o dentro de la comunidad, pensemos, por ejemplo, en una familia, la persona que está aprendiendo, y aquí estamos hablando de niños, se incorpora dentro del contexto y contribuye al rango de esfuerzos de las familias y las comunidades. Por ejemplo, el trabajo colaborativo es un fenómeno natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no son excluidos dentro de las prácticas. Cuando los niños se les invita, pero no por coerción, no porque se les va a castigar si no lo hacen, sino porque están observando, están observando que todos están colaborando, también ellos participan. Entonces, la primera fase de esta forma de aprendizaje que se podría replicar, o que se ha conceptualizado porque así se ha observado dentro de la práctica, es el hecho de que hay un entendimiento de que trabajamos por un objetivo en común. Todos los que estamos en esta familia, por ejemplo, podría decir una familia maya, somos responsables de que esta familia sea exitosa. Si no hay comida, si por ejemplo hay cosecha que se vaya de café, no solamente es el padre el que va a ir a cortar los granos de café, va a ser toda la familia que va a ir a elaborar porque está entendiendo que el objetivo es común. El hecho de que se tengan que llevar todos los canastos llenos de café o los sacos de los granos para poder venderlos, pues va a involucrar que todos los miembros de la familia se puedan involucrar en dicha actividad. Entonces, es partiendo de eso, de que la persona que está aprendiendo, el niño que va empezando con este proceso de aprendizaje, de colaboración, entienda que vive en una comunidad y que parte de lo que haga va a ser resultado, va a dar como resultado el éxito de la comunidad en general. Entonces, ese es el primer punto. Y hay una serie de experimentos, hay una serie de investigaciones que se han hecho alrededor de esta primera fase, donde se muestran evidencias que en las comunidades indígenas tradicionales o en las comunidades que tienen herencia, por ejemplo, de México-americanos comparados con europeo-americanos en los Estados Unidos, suelen mostrar más este sentido de comunidad. Entonces, desde ahí empezamos con este hecho de cómo concibes, cómo concibes como individuo el pertenecer a una sociedad y cuál es tu función, a una comunidad, y bien, a una sociedad, el pertenecer a ella y cómo lo vas convirtiendo. El objetivo común es indispensable, dice Mona E. No, E. Saludos a los chicos del Valle. Por ahí. Bien. La segunda faceta es la motivación de los niños, o sea, que haya una motivación, una motivación implícita. La motivación de los niños se deriva de sus intereses en contribuir y pertenecer como miembros valorados. Y a lo mejor ustedes lo pueden ver un poquito aislado de su realidad y dicen, ay, sí, pero esas comunidades están alejadas, esas comunidades indígenas que están muy lejos de lo que yo soy, pues no necesariamente. O sea, en realidad no podemos pensar. No sé, piensen, por ejemplo, cuántas veces, a lo mejor un niño, mientras ustedes están lavando trastes, sus hijos de seis años, se les acercan y ellos quieren participar de esa actividad de tener los trastes limpios. Y es esta motivación de que quieren contribuir a que los trastes estén limpios, que a veces se podría coartar si no se sabe manejar de la manera adecuada. Esa motivación, lo que hacen estas comunidades tradicionales es encapsularla y promoverla para que siga siendo en la mente de los niños una cuestión valiosa. No es así como que estoy jugando a que ayudo, por ejemplo, agarro una escoba y es así como, ay, qué cute, el niño está ayudando, mira, estaba riendo, ay, mi niño, pero ten cuidado, no te vayas. Y estoy como bromeando con el niño, no le estoy dando el lugar importante que merece dentro de esta tarea colaborativa y por ende no lo estoy promoviendo. Entonces, es algo que observan estas investigadoras en esos contextos pequeños en los que se promueve la motivación que ya de por sí está despierta dentro de los niños. Entonces, aquí hay una, por ejemplo, cuando hay estímulos contingentes o un contrato, lo que dicen Coopers y Alcalá, es que se desincentiva el involucramiento voluntario. Entonces, esto es súper relevante porque a veces creemos que si, por ejemplo, a mí me pasa mucho y me pasó en mi formación universitaria, quienes colaborábamos dentro de tareas de investigación lo hacíamos de manera totalmente voluntaria. Cuando llegaba una persona que llevaba con beca o llegaba pagada, solamente cumplía el número de horas que tenía que cumplir porque lo que le interesaba, porque no estaba motivado por la tarea en sí misma, sino que estaba motivado por el dinero. Entonces, esta cuestión es una cuestión que tenemos que manejar de manera cuidadosa, es lo que señalan estas psicólogas del desarrollo, del desarrollo intercultural, del desarrollo transcultural, de cómo ha sido un modelo de éxito para estas comunidades para que se puedan sentir dentro de la comunidad. Entonces, hay aguas, eso sería una recomendación que podríamos adoptar dentro del modelo LOPI, que cuando, por ejemplo, los mexicanos que reciben dinero, hay unos estudios que también se señalan como una ilustración de cómo es que funcionan estos mecanismos. Entrevistaron, entrevistaron a estudiantes de universidad y les preguntaron cómo había sido su pasado, por ejemplo, cuando recibían dinero. Entonces, una de las cuestiones que sucedía dentro del ambiente mexico-americano es que los mexico-americanos reportaban que sus papás les daban dinero como un regalo. Es decir, terminaban, a lo mejor tenían muy buenas calificaciones y de repente decían, ¿sabes qué? Pues cómprate este vestido. No, te regalo esto, pero un regalo. Más allá de que fuera el incentivo prometido, si sacas 10, te voy a comprar el juego del PlayStation o del Xbox. Ya no sé cuáles son los que están de moda, pero debe de ser uno de estos, ¿no? Entonces, eso desincentiva según este paradigma el que colaboren y que tengan una motivación, digámoslo, digámoslo genuina, ¿sí? La tercera faceta, o sea, ya fuimos con la parte del sentido de comunidad, sentir que es importante su valor dentro de la comunidad. La segunda, la motivación que aparece. La tercera es la organización en pequeños grupos que involucre el compromiso colaborativo y que involucre un liderazgo que sea flexible y adaptativo hacia esas personas, esas personas que están empezando a tomar parte seria, digamos, de este contexto de colaboración. Entonces, el tomar iniciativa tiene que también ser incentivado, pero de una manera indirecta. Por ejemplo, la iniciativa de los niños para solicitar guía tiene que incentivarse con los que son maestros, con los que son padres, los abuelos que ocupan un lugar importante dentro de la familia o dentro de la escuela, a dar guía. O sea, no es así como que no preguntes niño, cállate niño. Tampoco se trata de solapar y en cualquier instante porque acá vamos a ver otra de las fases de este tipo de aprendizaje, pero en esta fase es como incentivar el hecho de que si un niño está solicitando ayuda, a lo mejor no va a ser, por ejemplo, en las niñas mayas que tejen en la zona de Chiapas, como por decir algo, sin alcantar, me recuerda ahora los estudios de la doctora Patricia Greenfield sobre las generaciones de tejedoras que hacen, que transmiten de generación en generación estas diferentes técnicas de bordado, pero que también se van transformando, pero eso es un tema aparte. Aquí lo que quiero resaltar es el hecho de que cuando, por ejemplo, una niña está desarrollando una tarea porque le interesó involucrarse en la tarea del bordado, como lo hizo su hermana mayor, como lo hizo su madre, como lo han hecho todas las generaciones, es habitual que, bueno, se ponga a hacer la tarea y lo que va a solicitar es, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, como una guía que no sea así como que se le diga las instrucciones totales de cómo tiene que hacer la tarea, sino es la cuestión de que esté el guía presente y pueda guiarle en caso de que tenga, que guíe la iniciativa, exactamente, que guíe la iniciativa. No ocultarle a los niños, por ejemplo, las cosas de adultos, es algo que se observa dentro del contexto maya. No esconderles nada ni persuadir a los niños, y hay que persuadir a los niños de ser responsables en el trabajo y adoptar una, y estos niños adoptarían una actitud calmada o se ha observado que adoptan una actitud calmada para prestar atención. eso también fomenta el control de la atención de los niños. El hecho de que vean, a ver, ve cómo lo estoy haciendo, observa bien cómo lo hago, no es así como que te enseño paso por paso, sino que estás viendo que estoy haciendo esta, por ejemplo, el hacer tortillas, el echar tortillas. Ve cómo estoy haciendo una bolita, pero no te estoy explicando como si fueras un tonto, ¿sabes? Pues es como, sé que tú tienes una capacidad para involucrarte en esta tarea que yo hago y lo vas a hacer en algún momento por ti solo, pero observando es como aprendes y en ese error que vayan cometiendo las niñas, por ejemplo, más tradicionalmente las niñas las que echan tortillas, son en esos pequeños errores como mediante la observación, así como, ay, con cuidado, ¿no? Entonces, y van observando cómo se hace de manera correcta. La otra faceta es, y esto lo que va a permitir es de que se hagan responsables de su propio trabajo, o sea, no que se hagan así como, híjole, pues como soy de chocolate, pues no cuentan en realidad lo que voy a hacer, no, 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 es hacerles ver que sí cuenta, pero está la guía para enseñarles cuál es la manera adecuada de seguir el trabajo. En otra, la siguiente fase es que el objetivo de aprendizaje es transformar la participación para contribuir y pertenecer a la comunidad. O sea, lo estoy haciendo porque yo quiero ser parte, es lo que observan. Entonces, de nuevo viene aquí el hecho de que, de que los niños quieren ser parte de la solución de los problemas. Se observan algunos experimentos, de hecho, es uno de los experimentos que vimos ahí en este, en este congreso en San José, que presentaban unas de las investigadoras, cómo observaron niños méxico-americanos en contraposición con niños europeo-americanos ahí en los Estados Unidos, que estaban en la hora del recreo y había una actividad que estaban realizando, por ejemplo, aunque era un juego y estaban realizando los niños, por ejemplo, agarraron un caballito de estos de, de estos de, de madera. Entonces, no cabían en el caballito de madera, estos que nada más tienen un palo como de escoba y solamente tienen la, la cabeza del caballo. Entonces, habían dos niñas que estaban batallando en, con su carga y no se podían subir. Entonces, un niño, como que de lejos estaba observando toda la situación y al lado del niño había un caballo. Entonces, lo que hizo el niño méxico-americano fue inmediatamente agarrar el caballo que tenía y decirles, miren, necesitan otro caballo. Y les llevó el otro caballo para que la carga que estaban llevando fuera, pues, pudiera ser sostenida por los caballos si tuvieran caballos suficientes para trasladarse. Entonces, este tipo de comportamiento que, pues, se observa que aparece en este tipo de poblaciones. ¿Y cuál era el objetivo? Pues, transformar el entorno, contribuir en la solución del problema. El problema era que no tenían suficiente, animal para llevarse ellas y llevar la carga. Entonces, dan una solución a este problema. La quinta faceta es que el aprendizaje involucra una amplia atención al grupo. ¿Qué es lo que significa eso? Que tenemos que los niños en estos contextos se involucran muy fuertemente con el contexto comunitario y observan las necesidades que tienen todos los que pertenecen a ellas. Por ejemplo, si hay alguien que tiene una necesidad especial, una necesidad particular, a lo mejor alguna discapacidad, esos niños saben que tienen esa discapacidad y van a ser un poco más colaborativos con esa persona cuando lo necesitan. Entonces, es la contribución a los objetivos que se están sucediendo, que están sucediendo o de manera anticipada. Lo que yo les ponía de ejemplo al inicio de esta transmisión, de que, por ejemplo, sé que somos diez invitados y ya vienen los diez, me voy a anticipar a poner diez sillas. No voy a esperar a que venga y generar toda esta situación de incomodidad o sé que alguien viene corriendo y que viene muy cansado, voy a tener un vaso de agua para cuando llegue. Sí, es parte como de lo que se desarrolla ya en el futuro, en la vida adulta de las personas que participan dentro de este esquema de desarrollo, dentro de este tipo de socialización. Hay varios ejemplos, por ejemplo, los niños quechua, sí, quechua, se concentran activamente en las actividades de los adultos y ejercitan una iniciativa así como el comportamiento respetuoso. Aquí, la atención también involucra el respeto de la autoridad de las personas mayores. Hay un experimento que nos mostraron que se hizo en el que a estos niños que tenían esta herencia indígena, este pasado tradicional, eran cautelosos al solicitar, al solicitar, este es el siguiente paso, me estoy pensando en el siguiente, es la comunicación que se basa en, que se basa en la coordinación que genera una referencia compartida. Es decir, por ejemplo, si yo soy una persona que, yo soy un niño y sé que el adulto está participando en una tarea, está, no sé, que por ejemplo está abordando y yo también estoy abordando y tengo una duda, me espero, o sea, lo que observaron es de que los niños se esperan al momento en el que puedan interrumpir más o menos la actividad y que no sea una interrupción abrupta. Utiliza mucho las gesticulaciones o así como, así como, para que no interrumpan el trabajo que saben que es importante que se concluya. Entonces, este tipo de actividad es parte de lo que se observa. Porque es, perdón, también es un proceso de imitación, sí. Sí, sí, porque los adultos lo hacen así, les enseñaron a respetar a los sabios, les enseñaron a respetar a los maestros, a los mayores, a quienes van a ser los que se van a, a los que les van a poder preguntar si tienen alguna duda del aprendizaje que están sometiendo a prueba ya. También hay un respeto hacia los otros, hacia los menores, hacia el ritmo de trabajo. Por ejemplo, si una hermana mayor está supervisando al otro, no se burla del aprendizaje que tiene el otro, sino es así como, ay, no, es así a la derecha, mira, mira cómo lo estoy haciendo. Se promueve mucho que observen y que practiquen. Esa es, esa es parte de la promoción. Entonces, fue muy interesante ver en estos, en estos experimentos, en estos experimentos en los que, por ejemplo, lo que encontraron en estudiantes mexico-americanos en, en contraposición con los europeo-americanos, es que los mexico-americanos se esperaban como al tiempo en el que ya podían ser atendidos. y los europeo-americanos interrumpían inmediatamente, así como que tengo la necesidad de saber ahora y, ¡maestro! ¿no? Inmediatamente, sin necesidad, no importaba que estaban explicándole la instrucción a la generalidad. Lo que les importaba era resolver su asunto y que les resolveran su duda. Entonces, esto es parte de lo que se señala y que, y que no quiero que se vea como que estamos diciendo como que es una sociedad peor que otra o es un modelo peor que otro pero es un modelo de aprendizaje que funciona y que parece que se está desvaneciendo con la escolarización. Y eso es de lo más interesante en esta explicación de cómo funciona el desarrollo en estas comunidades. Porque parecería ser que este modelo de aprendizaje, de enseñanza colaborativa en casa se destruye cuando se va a la escuela. Y eso es muy grave. Porque parecería ser como si la realidad lo que está generando son sujetos individualistas que no se preocupan por el contexto, que no observan cuáles son las necesidades de todos los demás y que los generan competitivos. El que más trampas haga, el que más quiera, el que más participe, el que más haga, el que más calificación obtenga, lo importante es sobresalir. Entonces, señala sobre este punto y de ahí la relevancia de estudiar modelos como el LOPI o lo de el ser acomodido. En esta fase de la comunicación. Y la última de las fases es la cuestión de la retroalimentación sobre las evaluaciones que se hacen de cómo el aprendizaje se tiene que apoyar en esfuerzos para contribuir. Por ejemplo, la evaluación de hacerlo bien, como yo les decía, al cocinar las tortillas, esta mamá está viendo que están todas chuecas las tortillas de la niña, pues no va a decirle ¡Ay, están todas malas tus tortillas, estás rechafas! sino que es mediante el mostrar ten cuidado con eso y con señalamientos firmes de cómo no se está prestando atención sobre las ruedas o cosas activas en las que se les está diciendo ¡Mira, creo que necesitas una masita más! Necesitas este otro poquito. Y la niña les rompes el esquema y las sacan de la zona de confort. Es toda una serie de elementos que se involucran dentro del aprendizaje, dentro del desarrollo humano, que se tienen que tomar en consideración para esta hora en la que se está enseñando a colaborar y se está enseñando a ser una persona útil dentro de la comunidad. Entonces, es dejarlo hacerlo de poco a poco. Se espera que se observen y se tengan iniciativas. Y si no hay iniciativas en este contexto, eso es altamente problemático. Altamente problemático el que no se tenga la iniciativa de hacer las cosas. Yo sí una... Espero que se hayan entendido estas siete etapas y para cerrar quisiera hacer un pequeño análisis en el que yo trasladaba parte de estos engaños discursivos en los que en realidad se está pensando de manera ilógica a como yo pienso que... a contracomunidad, digamos. Esta... Hay una creencia generalizada y esto podría ser debatible por ustedes, pero yo los tengo así. El asunto este de que hay personas que dicen es que si tú le dices a otra persona mande, estás ejerciendo, estás haciéndote ver como este sometido sumiso, tonto, que se deja mangonear, como se dejó mangonear y servir, eres como un ciervo de los otros. Lo que estás mostrando es que crees que no vales nada. Entendiendo el modelo LOPI, entendiendo esta forma en la que uno participa, el servir al otro implica fortaleza en uno mismo. El hecho de que te ofrezcas a poder darle al otro lo que tienes o lo que no tiene el otro o compartirle esta parte implica seguridad en uno mismo. Implica que estás capacitado a contribuir dentro de la comunidad y no lo contrario. Porque hay esta creencia generalizada que más viene de esta escolarización en la que el individuo se quiere categorizar, se quiere, parece ser, y no quiero hablar como de que hay un complot entre personas que están manejando las cuerdas, pero también puede ser, en las que lo que pareciera ser que se está fomentando es la desestructuración social, esta falta de sentido comunitario en la que las personas no van a comunicarse jamás, nunca de ni una u otra forma. No van a poder hacer relaciones exitosas de pareja, no van a poder tener relaciones exitosas para trabajar en equipo. No van a poder colaborar, a lo que les llaman, y de repente estas críticas estereotipantes que aparecen típicas de una generación u otra, no es que hayan nacido centenials o milenials con una ideología de malvados, mira, ahora solo piensan en sí mismos, es el tipo de educación que se está dando ahora y que se está fomentando. Si ahora, algo que se observa también en algunos de los experimentos, sobre todo en las nuevas generaciones de mayas que ya han recibido mayor escolarización, es que se ha desincentivado con la escolarización el ser acomedido. Entonces, esto lo que implica es de que pareciera ser como un lastre que se está llevando hacia la escuela y que no se está entendiendo de una forma más completa e integral el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo les voy a compartir un poco más de estas, pues alguna que otra lectura por si quieren profundizar en el tema, pero es una forma de entender el desarrollo. Ya en alguna ocasión hablé sobre la cooperación y la competencia y cómo es que en las sociedades industrializadas, en las sociedades con mayores, con mayor acceso a las telecomunicaciones, con mayor acceso a la información, solían desaparecer estas formas de querer colaborar y querer integrarse como individuos aislados unos con otros que ahora lo que están buscando es competir y destacar y no esa otra parte en la que lo que se necesita es colaborar. Necesitamos colaborar para emprender cualquier cosa. Decía uno de mis profesores en la universidad, es el asunto de, no tenemos, tenemos que pensar que desde el momento de la concepción se requiere de una colaboración, se requiere de que una persona decida que la vida de alguien se continúe y eso ya es una colaboración y esa persona que está embarazada, por ejemplo, si no recibe la colaboración de las personas que están alrededor, muy altamente probable va a ser una, pues a lo mejor una vida fracasada, aquella que se va a gestar, ¿no? Entonces necesitamos de todos, para todos y el aprendizaje, aprender del aprendizaje que en algunas otras sociedades ha funcionado y ha resultado exitoso, pues podría ser una buena lección para que nosotros empecemos a pensar en nuevos paradigmas. Los paradigmas culturales, cuando se incorporan dentro de nuestra forma de actuar, lo que hacen es generar conductas automatizadas. O sea, nosotros, si ya tenemos un paradigma en el que lo que pensamos es que, pues yo como no valgo nada y como no quiero que el otro valga más que otro, ni más, que lo voy a ayudar en nada, no voy a ser tonto, es más, el que no tranza no avanza. Y si quieres internalizado ese esquema, pues ese es el esquema que va a sobrellevarse y que se va a transmitir de generación en generación y entonces habría preguntarse qué es lo que se le está enseñando a las nuevas generaciones. Pues los digo con este mensaje, y espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios, no dejen de ser acomedidos porque es lo que en realidad creemos que va a llevar a que las sociedades puedan renacer como sociedades comunes. Muchas gracias.